Los trabajadores representamos el 50% de estas cadenas productivas, junto con el otro 50% que representan las empresas con su capital y que unidos hacemos el desarrollo de nuestra nación. Hoy por hoy estamos convencidos de unir esfuerzos con todos los factores productivos, privilegiando los acuerdos y partidos de una mejor manera, unidos. En México se han perdido 346 mil empleos formales, de los cuales Jalisco ha abonado a esa suma un total de 22 mil. Sin embargo, hay que señalar que también se han perdido muchas plazas de empleos informales, pero que sin embargo generan economía en muchos gremios, como los músicos, los mariachis, los taxistas, los pianguistas, vendedores de playas, de artesanías, etcétera, etcétera. Y se dice que el 85% de ellos no han trabajado, dejando en una situación muy precaria a sus familias, quedando en una cita y en una cifra muy cercana a los 160 mil empleos perdidos de conjunto. Y aunque el gobierno del estado está inyectando recursos para los micro, pequeñas y medianas empresas, también está destinando un rubro muy importante al sector informal, prácticamente la misma medida de apoyo a las empresas formales. Pero no es suficiente y aún no tenemos contemplado un rubro que apoye a las grandes empresas, por mencionar algunas, como las de la industria del turismo, que están fuertemente golpeadas por esta crisis. Se propone, en las pláticas sostenidas con nuestro líder y dirigente nacional, senador don Carlos Rosario del Rolmo, preocupado por la situación económica nacional, se ha dado a la tarea de ponernos a trabajar en todos los estados con las cúpulas de los gobiernos y los sectores productivos. Prueba de ello es el acuerdo que hemos realizado en el estado de Jalisco con el gobernador y hemos hecho, señor presidente, a través del Pacto por la Estabilidad del Empleo de Jalisco, nos hemos reunido y comprometido el sector obrero y el sector empresarial, sumando esfuerzos comunes. Hemos enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador cartas con diferentes peticiones por esta crisis. Por ejemplo, en la más reciente, le pedimos que el gobierno federal implemente un plan para la protección del empleo y de la reactivación económica que establezca las siguientes medidas. La prórroga en el pago de impuestos para las micro, pequeñas y medianas empresas. La aplicación inmediata de fondos de la CIN y Bancomers a tasa 0 a micro, pequeñas y medianas empresas. El editar la desarticulación de la cadena de valor para el cumplimiento del compromiso del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. La revisión del pacto fiscal en una convención nacional y hacendaria. La instalación de una Mesa Nacional de Reactivación Económica y un programa de ventas al salario para las grandes empresas que sin dejar de ayudar a recibir un apoyo para seguir manteniendo a los empleos y a los fuentes de trabajo. La propuesta final, que así como en Jalisco estamos haciendo la tarea, llevemos esta propuesta a nivel nacional para que se haga un plan a la medida y necesidades de cada uno de los estados con las bases y fundamentos que acabamos de compartir con ustedes. Juntos no, unidos sí, los trabajadores y empresarios de México. Muchas gracias. 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 Gracias.